Con el objetivo de brindar oportunidades de tratamiento especializado a neonatos e infantes afectados por cardiopatías congénitas, el Issste fomenta la vigilancia médica del embarazo y el desarrollo de la persona recién nacida para diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y resolución favorable de 60% de estas alteraciones. El director general del Instituto, Pedro Centeno, destacó que cuidar la salud de la población derechohabiente desde la concepción y el nacimiento es prioritario para garantizar a las nuevas generaciones mejores estándares de calidad de vida, en especial cuando se trata de este tipo de malformaciones estructurales del corazón, cuyo mal funcionamiento afecta a todos los órganos y en algunos casos pueden causar la muerte. La vigilancia médica prenatal es clave para el diagnóstico temprano porque así se pueden detectar enfermedades del corazón muy serias que, si se tratan a tiempo, incluso en etapa de recién nacido, la sobrevida y calidad de vida es mejor. Más del 60% de los casos de cardiopatías congénitas se pueden corregir con tratamiento oportuno y adecuado sin dejar lesión y llegar a una resolución funcional favorable para los pacientes quienes alcanzan alta sobrevida con calidad, dijo. Precisó también que los principales síntomas de una posible cardiopatía congénita son detección de un ruido anormal en la auscultación del corazón del feto durante el embarazo y del recién nacido, sudoración y cansancio del bebé al alimentarse, rechazo a la lactancia, falta de ganancia de peso o crecimiento y coloración morada o azulada en labios y manos.